¿Qué tal Alba? ¿Cómo llevas la campaña? Pues bien, porque la campaña de Izquierda Unida creemos que debe de ser algo de todos los cordobeses y todas las cordobesas. Yo me metí a participar en esta campaña porque creemos que debe de haber gente joven en Izquierda Unida y en este ayuntamiento y es fundamental para que Córdoba se desarrolle y sea una ciudad mejor, que haya gente joven en esta candidatura. ¿Tú estás estudiando, no? Sí. ¿Qué estudias? Estudio Historia en las Facultades de Filosofía y Letras. ¿Qué curso? Cuarto. ¿Y estás aprendiendo mucho? Sí. ¿De la historia? Sí. ¿Del hilo rojo de la historia? Sí, también. O sea, que esa lección te la sabes. Sí. Bueno, históricamente en Izquierda Unida en Córdoba ha sido importante. Se trata de recuperar esos valores, ¿no? Exactamente. Creemos que debemos de volver a recuperar esos valores tras los años que llevamos, estos últimos cuatro años que han sido bastante oscuros, por así decirlo, para muchos de los cordobeses. ¿Tú has visto cambiar la ciudad a pesar de lo joven que eres? Sí. He visto cambiar la ciudad y sobre todo también he visto la represión que se ha llevado en los últimos años en la ciudad. Yo lo he visto desde el punto de vista, desde la gente joven, de la juventud que hemos participado en el movimiento estudiantil, durante las manifestaciones o cuando hemos protestado. Hemos sufrido grandes represiones. Yo misma he sido también represaliada por este ayuntamiento. Y, bueno, creo que lo único que hemos hecho ha sido protestar porque nos han quitado nuestros derechos más básicos. ¿Y en la Facultad de Letras se percibe ese ambiente? ¿Hay un ambiente de debate? ¿Se habla de la ciudad? ¿Se habla de las instituciones? ¿Se habla de política? Pues, tristemente, la Facultad de Filosofía y Letras ya no es lo que era, por lo que a mí me habían contado mis padres. Ha cambiado bastante lo que es ese ámbito de hablar de política. Pero, bueno, dentro de lo que cabe sigue siendo todavía una facultad en la que se permite eso y todavía nos dejan hacer asambleas. Y hay un, pues, de alguna manera, pues, sí hay ese aspecto, pero cada vez menos. Y los estudiantes, pues, queremos recuperar ese, esa, no sé cómo decirlo, que vuelvan a tener ganas de política y se involucren en la política, porque es fundamental. ¿Tú haces política en la facultad, en el pasillo, en el patio, a la hora del bocata? Sí, sobre todo ahora con la candidatura estamos los compañeros de Izquierda Unida, los más jóvenes allí repartiendo panfletos, también hemos informado sobre los actos que ha habido de juventud, para que la gente conozca y se interese a la hora de votar y que tenga opción.